bueno 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 señores estoy en el extranjero ahora mismo deberá estar hablando otro idioma pero no lo estoy haciendo por vosotros bueno me tengo hasta la cámara sucia pero bueno gente si estamos en nápoles estamos de vacaciones esto literalmente es grabado el vídeo que estáis viendo por aquí le he grabado la miniatura podré grabando lo he subido ayer y ahora mismo estoy en nápoles tomando mi vida de descanso y también es la razón por la cual voy a entrenar durante la semana si voy a estar cuatro días y al quinto nos vamos o sea digamos que cuatro noches y al quinto nos vamos sin entrenar porque porque a nivel mental lo necesitaba y además mi hombro lo estaba necesitando porque así como os dije estaba siendo en plan realmente fue al fisio el lunes en plan es que literalmente estoy grabando el vídeo justamente antes de haberlo subido no perdón después un día después de haberlo subido pero bueno eso que vamos a disfrutar este blog van a haber dos blogs este blog va a ser un fitness una pareja yendo por nápoles vamos a probar muchos restaurantes tengo mucha hambre tenemos mucha hambre no sé dónde vas a comer pero tenemos mucha hambre y os voy a enseñar cosas muy muy peculiares porque bueno de primeras literalmente una peculiaridad de nápoles es que hay como ataúdes o digamos que ahora oran a gente muerta de gran gente para decir lo propio en dueños de las casas y les crean como su capilla por así decirlo ahora sí lo encontramos seguramente lo encontrado porque nos hemos encontrado a tres de estas cosas en 10 minutos entonces pues pero bueno no me enrollo más y ahora nos vemos en la comida porque me dan mucha hambre y los voy a enseñar muchas curiosidades de nápoles bueno vamos a parar en un supermercado vamos a comer algo que estaba súper súper esto no me ha visto en mi vida esto ha visto esto en su vida pues esto se está esto no esto se ve que esto te lo venden así o sea yo flipo o sea literalmente es una sección entera para macarrones todo es macarro la verdad que lo que nos hemos dado cuenta es que aquí en nápoles se usan mucho las motos yo creo que se usa más los coches que las motos de verdad se usan muchísimo muchísimo pero no sé por qué es muchísimo las motos pero bueno estaba buscando ahora ir a una placita y luego ir a cenar por qué será de comer yo creo que está siendo mal idea de venir para acá no tenemos para tenemos paraguas lo hemos dejado en el hotel mira la que nos ha caído jajaja haz así bueno gente nos hemos comprado un postre que es como un tipo de croissant de grámalo un tipo de croissant con nutella está súper extraño pero bueno vamos a probar tú lo has probado verdad ya sí qué tal está está riquísimo está rico pero bien palagoso bien palagoso verdad cómo te vas a poner eh literalmente chicos la diferencia que hay con el metro a estas horas que son las dos y media de la noche con la que hay por ejemplo en españa con la que hay o en madrid con la que hay aquí es que literalmente el metro está vacío he visto un metro tan vacío en mi puta vida parece que estoy en gta pero bueno por cierto nos han cobrado cinco pavos por comer en la terraza cosa que aprendemos o sea cosa que aprendemos no comer en la terraza no comes en las terrazas comer dentro porque realmente nos ha costado la pizza en total yo creo que nos habrá costado unos 20 euros dos pizzas y hemos salido muy llenos eh o sea que con 20 euros se comen muy bien aquí en Nápoles pero claro me ha sacado cinco pavos por la perracita entonces vaya tela qué guapo está esto no empezamos el día con esto sí señores con esto yo creo que no yo creo que no se aguanta si tenemos hambre pillamos algo si esto bueno al fin y al cabo pues teníamos como se dice un como se llama un B&B no B&B que el vaso que el desayuno está incluido y demás pero al fin y al cabo el desayuno tampoco es una vida un poquito no tan cara pero sí que es verdad que tampoco teníamos pensado gastar tanto y joder a nivel de desayuno y demás tampoco pensábamos que iba a ser tanto entonces como ha incluido joder al fin y al cabo el viaje no hace falta que el fueste tan tan caro como ha incluido el desayuno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.